Estos últimos dos días, y la primera conclusión que uno saca es de que definitivamente hay una reconfiguración general del mercado de hidrocarburos en el continente. Las reglas, los procedimientos, los acuerdos que estuvieron vigentes a lo largo de los años 60, 70, 80, 90, incluso a inicios del siglo XXI, hoy están mutando, están siendo afectados por una transformación. En algunos casos, generando dificultades, en otros casos, la mayor parte de ellos abrieron, abriendo nuevas oportunidades y convocando a retos a las empresas, a los productores, a los países y a los estados. Un dato relevante que está en una exposición, creo, de OLADE, es aquel que se refiere a que en la región el gas natural ha sobrepasado en su importancia en la matriz energética a los propios hidrocarburos. Tenemos, en este caso, al diésel y a la gasolina. Y otro dato que está en otras exposiciones de otro invitado internacional, refiere que el mercado del gas crece 10% anual. Evidentemente, hay tambores de depresión y recesión en el ámbito mundial. Sin embargo, pese a eso, se trata de tambores de una recesión mundial que vienen arrastrándose desde el año 2008. Pero pese a esas dificultades del mercado mundial en general, el sector de gas sigue creciendo. Una tasa asiática de crecimiento que habla de que el gas no solamente es un energético que apunta al crecimiento de las economías, sino que, en paralelo, es un energético que sirve de transición, de sustitución a otros combustibles que provocan un mayor efecto medioambiental. Sobre esa base a nivel mundial, ¿qué está pasando en la región? ¿Qué está pasando en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú? En el caso de Argentina y de Brasil, ciertamente son países que han mejorado sus reservas de gas en los últimos años, respecto a lo que tenían en los años 90 o a principios del siglo XXI. Sin embargo, las expectativas respecto a los volúmenes de esas reservas son mucho más moderadas respecto a lo que inicialmente se preveía. Tienen evidentemente reservas, pero no en la magnitud que inicialmente se especuló. En segundo lugar, son países que están combinando acuerdos internacionales con proveedores vecinos, en el caso de Bolivia, pero que también están combinando esa provisión con la compra del NG. El NG ha llegado al continente, no solamente a los países que no tienen gas, sino a aquellos que también tienen un poco de gas, y ahora se ha convertido en un competidor. En el caso de Bolivia, el NG ahora es para nosotros un competidor con el que hay que medir fuerzas regionales y competir. El tercer cambio importante a nivel regional es un proceso de desestatización de la comercialización de los hidrocarburos en el caso de Brasil y la Argentina. Por decisión de sus ciudadanos, de sus gobiernos, el Estado comienza a retirarse y se entrega esa actividad de comercialización, de venta, de compra a las empresas privadas. Esto modifica entonces las características del mercado que anteriormente tenía Bolivia con esos dos países tan importantes y tan grandes del continente. ¿Qué oportunidades se abre a Bolivia a partir de esta reconfiguración del mercado del gas continental? Primero, que Bolivia tiene que asumir que tiene que tener una actitud competitiva con otros proveedores de gas. Lo entendemos, lo sabemos y estamos preparados para ello. Lo segundo, que si bien hay que ser competitivos, la ubicación geográfica de Bolivia, con la zona norte de Argentina, con el sudoeste de Brasil, Bolivia sigue manteniendo una especie de cuasi-monopolio en la capacidad de transporte a ese tipo de mercados. El LNG está aún muy lejos para llegar desde Sao Paulo hasta las zonas fronterizas con Bolivia, de alto desarrollo, de alto crecimiento y de alta demanda de gas. En tercer lugar, que si bien vamos a seguir negociando con los estados, en el caso de Argentina, en el caso del Brasil, a partir de esta desregulación del mercado, tenemos también que negociar con actores privados, con sectores privados que comercializan, que compran el gas. Anteriormente eso estaba en manos de las empresas públicas, las empresas públicas retroceden en ese monopolio y ahora toca entonces negociar con empresa pública, pero también con empresa privada. El ministro dio hace un rato el dato respecto a que el convenio con Brasil está garantizado para los siguientes cuatro o cinco años, el contrato que se firmó décadas atrás, igualmente con Argentina hasta el año 2027, sin embargo, en paralelo, complementariamente, tenemos que negociar con actores privados. Lo interesante de esta negociación con actores privados es lo siguiente, que se pueden mejorar los precios, porque había una diferencia notable entre los precios que comercializaba la empresa estatal al mercado interno y los precios a los cuales le compraban a Bolivia. Entonces, ese margen significativo ahora puede ser objeto de negociación en favor del Estado boliviano, de la empresa estatal boliviana, en los mercados extranjeros, en este caso en Brasil fundamentalmente, pero también en Argentina. Y por último, algo que hasta hace una década parecía un hecho imposible, algo que parecía que no estaba al alcance de Bolivia hoy, si lo está, que es la internacionalización de la empresa estatal YPFB. Bolivia durante más de 20 años vivió la internalización o internacionalización en su país de otras empresas. Venían aquí a Bolivia filiales de empresas de Europa, de América Latina, de Norteamérica, y los bolivianos veíamos cómo se repartían lo que sucedía en la economía boliviana. Ahora se ha invertido. Con sencillez, con un trabajo paciente, disciplinado, organizado, Bolivia YPFB comienza a internacionalizarse. Y estamos construyendo una filial YPFB en Brasil, una filial YPFB en el Perú, una filial YPFB en el Paraguay, una filial YPFB en Argentina. Esto es notable. Es la primera empresa internacionalizada del país que vaya a disputar, junto con actores privados y estatales, su presencia en el mercado regional. Significa un gran paso. Significa un gran paso que nos brinda nuevas oportunidades y la opción de mejores precios en un mercado competitivo, pero donde, ante la ausencia del Estado, que regulaba los precios, puede mejorar los precios en favor del país productor, en este caso, Bolivia. Sobre este escenario regional, este escenario mundial, ¿cómo está YPFB? Está muy bien. Puede estar mejor, pero está muy bien. Hemos certificado el año pasado las reservas probadas, 10.7 TCFs, traducido a millones de bolivianos, cerca de 70 mil millones de dólares. Tiempo para utilizar estos 10.7 TCFs hasta el año 2030. Tenemos otros 4.5 probables y estamos explorando una gran cantidad de nuevos campos. Me decía el ministro hace un rato, 40, 26 áreas, y en el caso de Santa Cruz, estamos con el Cedro, la Guardia, Rodeo, Florida, Florida Oeste, no nos contentamos con tener estos 10.7 TCFs para garantizar la producción de gas hasta la siguiente década, inicios de la subsiguiente década, sino que queremos ampliar nuestras reservas de gas para hacer acuerdos duraderos, tanto con los estados amigos, pero también con los actores privados, que comercializan el gas o que utilizan para petroquímica, que utilizan para energía eléctrica, o que utilizan para las industrias. Tenemos una capacidad de procesar de 60 millones de metros cúbicos día, podemos producir de un día para el otro 60 millones de metros cúbicos al día, hoy estamos produciendo 52, 48, hemos llegado hasta 60, ahora hemos bajado 48, porque Brasil bajó un poco su demanda, pero estamos en capacidad de llegar hasta 60 millones de metros cúbicos. Hace una década apenas producíamos 30, solo podemos producir la mitad, hoy hemos duplicado nuestra capacidad de producción de volúmenes de gas. Complementariamente a ello, YPFB ha avanzado en las plantas de separación de líquidos, la petroquímica con urea, y en las siguientes semanas nos lanzamos al gran reto de la producción de petroquímica avanzada, a la planta de propileno y polipropileno, que va a ser la inversión más grande que hemos hecho en el país. Lo importante de esto son dos cosas, entramos de lleno a la producción de plásticos duros, pero lo importante es que alrededor de esa planta de producción de plásticos, vamos a crear un conglomerado de pequeñas y medianas empresas privadas y regionales, fundamentalmente para que puedan utilizar esta materia prima para elaborar, para producir, para el mercado interno, y fundamentalmente para el mercado externo, distinto tipo de materiales de plástico que se requieren para el consumo. En segundo lugar, nos hemos convertido en unos exportadores netos de GLP. Teníamos déficit en el mercado interno hace una década, hoy hemos garantizado el abastecimiento de GLP, hemos incursionado en el mercado paraguayo, le vendemos cerca del 80% del consumo de GLP de ese país, y por lo que informó el Ministro, el día de hoy, el Presidente de la IPFB ya ha firmado para vender, si no me equivoco, 60 mil toneladas anuales, 72 mil toneladas, más de lo que había pensado yo, 72 mil, bien, bien compañero, 72 mil toneladas, que es mucho más, 60 mil vendemos al Paraguay, 72 mil toneladas, con lo que van a estar trabajando al doble de su capacidad las plantas que tenemos de GLP. Y lo que comentábamos en tercer lugar, este proceso de internacionalización de IPFB. Como se ha abierto la participación de sectores privados en Brasil y en Argentina, estamos allí, estamos negociando para participar en la provisión de gas, en la copropiedad de plantas de urea en el sur brasilero, queremos convertirnos en proveedores directos del gas boliviano en el mercado brasilero, especialmente en los estados del sur. Estamos participando en las convocatorias que hace el Estado brasilero para proveer, para proveer de energía, para proveer de gas. Estamos aliándonos con otros socios importantes del mundo para tener mayor musculatura en este mercado competitivo. Y como muy bien decía uno de los expositores que estuvo antes de nosotros, Brasil requiere más de 30 millones de metros cúbicos día. Requiere, lo sabemos, nos estamos preparando para ello y vamos a copar todo lo que se pueda con estos contratos de mediana envergadura para 4 años, para 6 años, para 20 años. Esto va a requerir para YPFB una nueva concepción también de la ecualización de los volúmenes. Antes era, bueno, tengo con Brasil 30 millones de metros cúbicos, le entrego a Petrobras y punto. Me pide 30, me pide 20, hoy no. Hoy me va a pedir gas Petrobras, me va a pedir gas la petroquímica, me va a pedir gas mi empresa subsidiaria que está en el Brasil para venderle a las industrias, para venderle a la termoeléctrica y vamos a necesitar un equipo especial para ir ecualizando los volúmenes de tal manera que con las empresas de servicios que trabajan para el Estado boliviano podamos diseñar una inversión de largo plazo en función de la sumatoria equilibrada y temporalizada de estos volúmenes fragmentados de gas. Igualmente, el Estado peruano nos ha habilitado la posibilidad de entrar al mercado de abastecimiento de gas en la zona sur peruana. Perú tiene gas, tiene sus reservas, pero está claro que el sur peruano es más fácil llegar a él con el gas boliviano, incluso es mucho más barato. Entonces, tenemos opciones de llevar LMG allá, como lo estamos llevando a las localidades alejadas, a Cobija, estamos llevando a Trinidad, estamos llevando al altiplano, congelar el gas en pequeños volúmenes, transportarlos, regasificarlos, inyectarlos a las redes de gas domiciliarias y eso todo por cuenta, riesgo, factura y ganancia de la empresa estatal boliviana. Y por supuesto, este es el gran proyecto de hacer el gran tubo para llegar hasta Hilo. Eso nos va a colocar en mejores condiciones, no solamente para atender la parte sur de la hermana República del Perú, sino también entre el sur y un poco llegando al centro del Perú, y por supuesto, habilitar el gran sueño que tenemos los bolivianos de tener una planta de regasificación a gran escala para exportar. Queremos también incursionar en la exportación de LMG al mundo, va a ser costoso, es un mercado complicado, pero asumimos el reto, asumimos el reto de entrar al mercado de LMG. No nos contentamos con abastecer de buena manera y expansivamente el continente. Paraguay, si se puede Uruguay, Brasil, Argentina, Perú, sino que también queremos ver más allá del mundo, más allá de los mares. Y la cuarta gran tarea que estamos asumiendo, pero ya en perspectiva de mercado nacional, lo que les he resumido es en perspectiva de los mercados regionales, del mercado mundial, y ahora quiero detenerme brevemente en el mercado local. Aparte de la continuación de la construcción de redes de gas, la mitad de los bolivianos hoy ya tienen gas a domicilio. Queremos completar en el siguiente quinquenio, si es posible, hasta un 80% de los bolivianos con gas. Aparte de garantizar el abastecimiento de combustibles internamente, hemos entrado de manera definitiva y buena parte de este foro internacional le ha dedicado su tiempo a conocer cómo anda el negocio de los biocombustibles. El primer paso lo hemos dado ya desde el año pasado, el etanol. Inicialmente, cuando hicimos las negociaciones con el presidente de YPFB, con el ministro, con los productores cañeros, habíamos diseñado un volumen de 80 millones de litros de alcohol. Y nos parecía una fantasía. Luego, con el pasar de las semanas, y yo creo que ahí cometimos un error, no debíamos haberlo dicho, saltamos a 160 millones, el doble. Era mejor decir, estamos sobre 80 millones y si nos piden más, bien. Pero al decir 160 y luego nomás comprar 120, 140, a veces la gente se molesta. Es mejor tener una mirada más austera de los logros. Pero no cabe duda que este es un éxito. Siempre, como todo negocio, al inicio hay un problema, hay una dificultad, pero tanto de los productores cañeros como del Estado hay una voluntad férrea de que las cosas vayan para adelante y están yendo para adelante. Hemos sobrepasado la expectativa inicial. Vamos a vender, vamos a comprar más de 80 millones de litros de alcohol. ¿Por cuánto creen que nos vamos a mover, ministro? ¿120? 120. ¿Qué es? Casi la mitad, más de la mitad o la mitad por encima de lo previsto. Está muy bien. Y seguramente en el año 2021 pasaremos a 160, 180, 200 millones de litros, lo que eso repercute fundamentalmente en dos cosas. Ahorro de divisas, impulso de YPFB de una dinámica interna de la economía local, de la economía regional cruceña y algo nuevo para el país. YPFB no solamente es el que aporta dinero para los bonos, sino que YPFB es el que también dinamiza la economía regional. Y ahora el presidente Ewa tomó la decisión de pasar al biodiesel. Estamos trabajando en los siguientes días vamos a tener sorpresas en torno al biodiesel. Este año vamos a lanzar la convocatoria para el abastecimiento, la producción de diésel ecológico. Estamos revisando los últimos datos con el presidente. Supongo que en las siguientes semanas ya vamos a hacer una convocatoria, pero el tema de los biocombustibles y el biodiesel va. y eso también va a significar ahorro de divisas, dejar de comprar con nuestros dólares combustibles desde el extranjero, dinamizar la economía interna y una alianza excepcional que la queremos reproducir en otras áreas entre el sector privado, empresarial, el sector campesino productor, el pequeño productor campesino y el Estado. Y fruto de esa triangulación virtuosa se favorece profesionales, técnicos, servicios, economía regional, economía nacional, prosperidad general. Es una triangulación yo diría casi perfecta, virtuosa, que va a seguir generando mayor bienestar para nuestra región. con estas cuatro características YPFB está enfrentando los nuevos retos en el siglo XXI. El único problema que hemos tenido con YPFB no ha sido los negocios están bien, los acuerdos están bien, la exploración están bien, las reservas están bien, el biocombustible está muy bien. Hemos tenido problemas con los volúmenes de venta de gas. Es la dinámica de los mercados. No es que no podamos producir, tenemos capacidad de producir 60 millones, pero nos demandan 48, 50, 52. Es el único defecto. Los ingresos este año van a ser mejores que el año pasado, aunque los volúmenes hayan sido o iguales o un poco inferiores. y siempre estamos ahí con el ministro, con YPFB, con el presidente debatiendo, oigan, pero yo estoy dando más dinero al Estado. Sí, das más dinero, pero no más volúmenes. Y lo que el producto interno bruto registra no es el dinero, sino los volúmenes nuevos. Son las reglas de la macroeconomía. Subsanando eso con los nuevos acuerdos que está trabajando YPFB, el ministerio, yo creo que en los siguientes meses no solamente vamos a garantizar mejores ingresos para el Estado por la exportación de gas, estamos vendiendo a un buen precio por encima de los 5 o 6 dólares, en el caso argentino casi 7 dólares por millón de BTUs, sino que además queremos mayores volúmenes. Estamos bien, empresa YPFB sigue siendo el puntal de la economía boliviana y ahora esa cualidad de puntal de la economía boliviana asume dos nuevas cualidades, se internacionaliza, es decir, nos expandimos al continente como empresa boliviana y en segundo lugar se introduce YPFB a la actividad agrícola como un catalizador, como un impulsador del crecimiento y del desarrollo. Estamos satisfechos, estamos muy contentos, este año vamos a volver a garantizar un crecimiento por encima del 4% anual mientras que el continente se debate en cómo llegar al 1%, Bolivia se debate en cómo llegar al 5%, nuestro problema no es el 4%, sino cómo llegar al 5%, el continente está preocupado de cómo llegar al 1%, lo estamos logrando por esta combinación virtuosa, Estado, privados, pueblo, campesinos, trabajadores, obreros, vecinos, el pueblo llano, su gobierno, su Estado con una capacidad de intervención económica muy fuerte, con una política y un plan muy claro hacia el futuro y una articulación mutuamente beneficiosa con el sector privado, extranjero y nacional. Creo que esta es una de las claves que permite el desarrollo de Bolivia, porque nos permite combinar mercados externos con mercado interno, apertura comercial con proteccionismo, alianza con inversión extranjera con intervencionismo estatal. El mundo hoy está definiendo cuál va a ser su horizonte, hay un caos mundial, nadie sabe por dónde caminar y en medio de ese caos mundial Bolivia con una pequeña vela o con una pequeña lámpara ha definido su propio camino exitoso, crecimiento por encima del 4% en momentos de depresión mundial, en momentos de recesión mundial. Vamos a seguir así, si las cosas mejoran en el mundo los siguientes años, mejor para Bolivia, nuestras tasas se multiplicarán de crecimiento, si se mantiene esta crisis, igual tenemos garantizado la siguiente década entera una tasa de crecimiento por encima del 4%. Quiero agradecer a cada uno de los participantes de este extraordinario foro, agradecer a los participantes que nos han dejado un valiosísimo material para seguir debatiendo sobre el futuro de los hidrocarburos en el continente y en Bolivia y agradecer a YPFB, al Ministerio por invitarnos por realizar este foro y a todos los trabajadores de YPFB por hacer de nuestra Bolivia una Bolivia fuerte que mira con gran optimismo el porvenir. Muchísimas gracias. Gracias. Y esa ha sido la intervención que ha realizado el vicepresidente del vicepresidente